Un grupo de 26 brasileños que residían en Cisjordania, que fueron evacuados por la frontera con Jordania, desembarcó este jueves en Brasilia en el noveno vuelo de repatriación promovido por Brasil desde que estalló la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamas. Los evacuados, entre los cuales 11 niños y que descendieron del avión militar exhibiendo banderas de Brasil y de Palestina, son brasileños que vivían en Cisjordania, territorio palestino, al que no se ha extendido el conflicto y que manifestaron su deseo de volver al país. Los 32 tienen nacionalidad brasileña, pero en el grupo había una jordana casada con un brasileño y un palestino casado con una brasileña que tienen doble nacionalidad. En declaraciones que concedieron a periodistas tras su desembarque, los repatriados manifestaron alivio por su regreso a Brasil, pero preocupación por los parientes y amigos que quedaron en Cisjordania, donde afirmaron hay temor de que el conflicto se extienda e igualmente problemas de suministro de alimentos. Vi horrores allí, vi muchos horrores de la guerra. Lamentablemente la prensa no muestra nada de lo que sucede en Cisjordania, no en la franja de Gaza, pero en Cisjordania hay muchos horrores. Esperamos que la paz llegue a todos nosotros, a todas esas personas allí. Fui allí a visitar a mi familia y me quedé allí poco tiempo, un mes, y luego empezó la guerra y no pudimos volver más. Con este grupo, el número de ciudadanos repatriados por Brasil supera los 1.400 en algo más de tres semanas, casi la totalidad de ellos evacuados de Israel. Falta por evacuar a un grupo de 34 brasileños atrapados en la asediada franja de Gaza y que esperan que Egipto les permita la entrada al país africano.